hola amigos antes de ver el vídeo te agradecería que te suscribas al canal ya somos más de 600 suscriptores no te olvides presionar la campanita de notificaciones así recibirás los mejores contenidos que estoy subiendo día a día en el canal sin más que hablar empecemos con el vídeo qué tal gente muy buenas a todos yo soy telanis jeje y aquí estamos de nuevo estoy de nuevo con una arquera que en el anterior vídeo había hecho de la guía de black chimics ahora voy a hacer la guía de taylor de level 1 a level 7 espero que te guste el vídeo bueno gente como vemos en el inventario tengo los materiales para el taylor todo lo pasé de telanis y en esto voy a hacer en telanis lo tengo level 7 y aquí con esta cuenta lo que voy a hacer es la guía para que ustedes lo vean bueno primeramente ya que en el anterior vídeo saque esto este ítem de taylor ya está activado me pide que fabrique 10 armaduras de level 1 entonces aquí estamos en taylor y acá dice manufacture armor que puedo yo fabricar con armaduras en este caso he sacado algunas cosas que tenía en telanis en el play master y son estos son tallos y piel de animales y me pide estos materiales red jade unos 10 luego para el level 2 me está pidiendo el doble me está pidiendo estos materiales broken orange jade en este caso voy a sacar estos materiales red jade unos 10 10 cuánto me cuesta 1400 de coin barato y económico entonces me pondré a fabricar pero tengo el level 1 al 100% ahora viajo donde está el npc elter ya está y ahora lo tengo él el skill level 2 ya puedo fabricar 10 más para fabricar el siguiente level me está pidiendo broken orange jade está pidiendo 10 y como vemos ya hemos leveleado level 2 al 100% ahora ya lo tengo que hacer 100% y ahora de nuevo elder activamos el skill tenemos el level 4 y tenemos activado la pues la pues de taylor taylor que nos dice viaja a este taylor que está abajo en archos sur bueno ya viaje llegué ya llegué a taylor a este npc ahora me está pidiendo materiales me está pidiendo que fabrique un brazo una cintura y un pecho y como tú sabes cómo te das cuenta tú que está pidiendo esas cosas lo que tú has dicho vamos a comprobar lo que yo he dicho vamos a comprobar si lo puedo lo que está pidiendo aquí está la quest está pidiendo de nivel 40 está pidiendo de nivel 40 así como ha pedido en black james armas esta vez está pidiendo nivel 40 armaduras veamos veamos el primero está pidiendo brazo se llama stone stone blood basaban dos estrellas está pidiendo estos materiales luego está que pide glowy cosy es una cintura esto de arquero y de estos materiales luego está pidiendo guarda y robe de un pecho de mago pide un zapallo tres zapallos y esto entonces necesito fabricarme estos materiales que comprar cual esos materiales de cual cuantos intentos cada intento me da un 6% un porcentaje del 6% y tengo que comprarme alrededor de cual 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 está bien difícil de comprar así nomás la gente no vende cual está muy pedido el cual y si lo vende la gente sería bacán hay tantos jugadores que están que compran los materiales también están buscando así como yo lo estoy buscando como vemos no hay ese material cual 48 48 es un poco caro pero a los finales para lo que vas a vender te vas a ir accesible en este caso me voy a comprarme unos 26 me voy a comprar 26 cual 26 cual calculando listo ahora a ponerme a fabricar en la fábrica lo podemos hacer en cualquier taylor en este caso lo voy a hacer en Archesur listo listo y me está pidiendo estos materiales yellow jade compranme unos 20 yellow jade fabricar armadura brazo me está pidiendo para fabricar este brazo dos de estos yo tengo 50 así que puedo hacer unos 25 intentos y cuánto del porcentaje me da un 6 por ciento y voy avanzando de esta manera de esta forma sencilla me cayó tres estrellas me da menos 25 por ciento interesante es un buen brazo para empezar pero yo quería dos estrellas sigo intentando bien me cayó dos estrellas ya tengo ya lo hay completado ahora me pide glow una cintura esta cintura me está pidiendo listo a refinar esto lo voto a crear vamos a crear la cintura del arquero que me está pidiendo glowing cuisis no me ha caído no me ha caído sigo intentándolo level 3 y sigo avanzando un porcentaje sigo creándolo un resultado y como ven me acaba de salir dos sockets y dos estrellas a la vez y ese bonus strange ese bonus hp y psíquical defensivo ahora me dice que cree un pecho de mago level 40 pide el zapallo el zapallo cuantos tengo de zapallo tengo poquísimos tengo catorce de zapallo que son estos roush lumbar en si le llamo zapallo porque tiene partido a la mitad con un zapallo y como ven me cayó dos estrellas y así a la primera me resultó accesible me resultó accesible y ahora a entregar la quest donde es eso? abajo aquí en la parte de abajo entrego la quest listo ya tengo el taylor de level 4 ahora la idea es subirlo nada más subir el skill veamos como lo vamos a hacer me falta cuanto de porcentaje me falta un 30% voy a seguir creando esta vez voy a sacar un set completo de armadura de level 40 listo ahora viajamos al npc elder y ubicamos y ahora le dan skill crafting le doy si listo ya tengo a level 5 pero en realidad tengo level 4 level 4 de taylor y ahora y ahora que materiales están pidiendo o que materiales para fábrica están que piden están que piden me imagino que pedirá estos pero más cantidad mayor cantidad en el cual voy a tener que fabricar el siguiente los siguientes materiales o los siguientes armaduras bueno esas monturas están chulas están geniales pero hoy no estamos hablando de monturas estamos hablando de la guía de taylor tengo tengo level 4 me pide que cree armaduras de level 50 en este caso me está pidiendo broken berdanjade y me está pidiendo locus win muslim me ha sobrado 6 de estos y ahora para esto necesito estos materiales a ver veamos si yo creo uno me dará un porcentaje no no da ninguno ningún porcentaje cuanto pide 2 comprarme unos 20 por si acaso manufactura de armas a ver veamos pide 10 pide 1 va a fabricarme varios bueno gente acabamos de levelearlo lo tenemos a level 4 al 100% level 4 al 100% he creado estas armaduras pechos y me va a dar una quest de nivel 5 prácticamente esa quest es armaduras de level 70 le doy layer skill y de esta manera hemos subido a level 6 pero sin embargo yo lo tengo en level 5 5 y le damos elder y nos sale la opción verde taylor y ahora podemos q las misiones taylor nos dice que viajemos a esta ciudad en el mapa lo tengo desbloqueado listo ya llegue aquí ahora me dice que ubique al npc ya está lo tengo el npc listo en esta que pide estos materiales mil genesis y serendi serendi tows puisers bots y parece que es una capa veamos para manufacturar la armadura cintura de arquero me está pidiendo estos materiales reinforced letter luego me pide estos materiales el siguiente armadura es botas debe ser de mago genesis eh madera luego me está pidiendo mile anti kitty cual será no lo sé tal vez sea esto no brazo o tal vez pecho el pecho de level 70 me está pidiendo steel bueno gente seguimos ahora tenemos que fabricar estas armaduras que están aquí están pidiendo eh esto cuises antiliki en chess de level 70 mile antiki antikity luego pide unas botas de level 76 genesis bot está pidiendo madera necesito madera luego está que pide eh lo que es sur estas botas no sé de qué es a ver unas botas una cintura de arquero pide estos materiales son varios materiales son varios materiales de level 5 pide rainfall tengo que fabricar estos materiales cuantos tengo tengo 7 voy a fabricarme unos dos unos ocho más vamos a fabricarme me falta comprar el glase cada material cuanto pide pide una aproximada de 2 si así es pide Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que toque. Y tocó, cayó. Dos estrellas. Genial. Ahora me falta Genesis Botas y Pecho. El pecho me falta lo que es Steel I.O. Y para las botas me falta madera. Luego me falta Steel I.O. También me falta. Falta de este material, pero lo vende muy caro. 50.000. ¿Cuánto estará pidiendo? Estará pidiendo aproximadamente unos... Calculo unos 50, unos 30. Voy a comprarme unos 30 por si acaso. Unos 21. Acabo de regresar de nuevo a la ciudad pequeña a tratar de modificar o crear estos equipos que necesito. En este caso necesito las botas. Me cayeron dos estrellas. Botas de dos estrellas. Ahora me falta lo que es el pecho. Mild Antic. Pecho HA Heavy. Voy a crear. Pide tres de estos materiales. Me cayó dos estrellas. Cuatro Socket. Interesante. Ahora ya puedo recibir la quest. Le doy a Steep. Listo. ¿Qué me dieron? Experiencia. Ahora tengo una segunda quest. Dice que tengo que buscar lo que pide. En este caso, ¿qué está pidiendo? Un Helmet. Helmet KP. Y un Cloud Crash. Veamos. Helmet. Cabeza. Helmet KP. Cloud Crash. El Cloud Crash es un casco HA. Y luego el Gemis KP. Es Roba. Robe. KP. Tal parece ser que el Gemis KP es un ítem de nivel bajo. Veamos. Lo que tengo hasta ahora es este casco. Cloud Crash. Lo voy a tratar de crear. Ojalá que caiga. Y cayó. Y cayó. Me cayeron cuatro Socket. Más dos estrellas. Está interesante. Ahora buscar la última pieza. Se está pidiendo. Hermit. Escape. Hermit KP. Las probabilidades de que caiga esa capa son muy bajas. Así que necesariamente estoy llevando estos materiales para fabricar. Por O.B. Por A o B. Me ha sobrado. Así que tengo que fabricarlos. De nivel 57. Hermit KP. Que está que pide estos materiales. Letter y uno de estos. Tengo cinco intentos. Cinco intentos. Genial. Logro sacarlo. Completo. La quest. Siguiente intento. Veamos. No sube la experiencia. Me cayó. Justo lo que necesito. Y ahora. Ubicar. Donde está el NPC. Es allí. Otra vez viajar. Es aquí. Y aquí está. El NPC. He completado. Me dice que viaje a Taylor Wayne. A reclamar mi recompensa. En este caso mi recompensa sería. El ítem que necesito. Listo. Ya tengo el ítem. Crafting. Level 6. Y ahora. Para seguir subiendo. Manufacture. Lo tengo. Level 5. Al 30%. 33%. Debo crear. Armaduras. Armaduras que sean accesibles. Tal vez salga algo bueno. Pues quiero ver el intento. Me cayó. Cuatro socket. Morado. Interesante. Esto lo voy a guardar. Ya tengo level 5. Al 100%. Puedes viajar. A buscar el Elder. En cualquier sitio. Ciudad grande o pequeña. Y le das el mismo proceso. Ya tengo el level 6. Aquí está. Voy a comprarme unos. 50. Luego me faltan otros materiales. Voy a comprarme todos los 49. Listo. Una vez que ya tengo todos los materiales. Regreso a cualquier ciudad. Donde pueda mejorar. O fabricar. Armaduras. De nivel alto. Y en este caso. Lo que voy a hacer es. Manufacture. Fabric. Voy a fabricar. Algunos. 20. Y en este caso. Me falta. Lo que es. Sian Jade. Sian Jade. Tengo que comprar los materiales. Sian Jade. Voy a comprarme unos 20. Sian. Yerros. Tengo que comprarme. Listo Ya he llegado Al 100% Level 6 Como ya he llegado Al level 6 Entonces le doy Level 7 Yo puedo crear Armaduras de level 7 Con esta parte Ya hemos completado Y para que Es lo que estoy haciendo Que es lo que voy a hacer Realmente Y que es lo que me puede servir a mi He regresado Al mapa De level 1 Al level 20 En el cual Aquí en este NPC Aquí hay armaduras Fear producción Bueno ya que Ya que tengo Lo que es level 7 El Black Chimis Y el Tailor Lo que voy a hacer ahora Es algo Fuera de lo normal Pues Tengo lo que son Armaduras De TT99 Que al completar Unas misiones Misiones rosadas Me han dado Este Un paquete Donde hay El Blood Battle Soul Esto Que cosa es Estos son Armaduras De level 99 Que no se pueden Tradear Y de esta manera Son Me los he puesto Los he sacado Botas Y cintura He sacado Botas Y brazo Lo he refinado Hasta más 5 Y no se puede Tradear Te lo pones Y sale Un tradeable Que no puedes Tradear No lo puedes equipar Para otro Personaje En este caso Voy a sacarme Lo que es Unos pantalones De arquero O asesino Y unos brazos He sacado Esto Me han dado 4 socket Y aquí 2 socket Y ahora Voy a crearme El grado 15 Que todos querían Saber Y querían ver Que este equipo Que tú tienes Antes que tú Te lo pongas Si tú te lo pones Ya no lo puedes Tradear Pero Aquí hay una forma Para poder Tradear esto Esto Revolucionas A G15 Y lo tradeas Como Necesitas Estos Bucani Crystal Y aquí Están Tweetin Armor Buscas Lo que es Legend Más Los candy Crystal Es así Has puesto La cintura De TT99 Y ahora El brazo Igual El mismo Proceso Si tú Pones Estos 3 Estos 4 Que están Aquí Ya prácticamente Ya es Ya es Para tu Equipo Y como Yo no Quiero Yo quiero Que quede Así Y como Vieron Ya se puede Tradear Este equipo Así de rápido Y sencillo Ya puedes Tradear El equipo Una vez Que lo llevas El equipo TT99 Que no se puede Tradear Con esta guía Ya puedes Tradear Cualquier cosa Cualquier item Esto solo Funciona Para lo que son Equipos De armaduras O armas TT99 ¿Por qué le digo TT99? Lo estoy resumiendo Porque en sí El nombre real Es Twilliting Temple Pero así Creo que se escribe Y ahora En Catch Es para Mejorarlo Para que te toque Los intervalos El Dextrely Vitalidad Intervalo Y te va a pedir Mascanis Ucani Crystal Le da Sí Me ha caído 3 socket Y aquí 2 socket Posiblemente Caiga 4 socket A lo Random Posiblemente El brazo Te da Menos 10 De intervalo Vitalidad Y Dextrely Random Como ven Tengo 3 socket Y aquí 2 socket Posiblemente Caiga 3 socket Cayo 3 socket Vitalidad 10 Intervalo Es Una armadura Perfecta Me la puedo Poner Si Pero Llevo El TT99 Como también Lo puedo Fabricar Para mi Mismo Bueno Gente Hasta aquí Con el video Espero que les haya gustado Esta información De como subir El Tailor De level 1 A level 7 No te olvides Suscribirte al canal Si no estás suscrito Tu suscripción Es totalmente gratis Bueno Gente Yo soy Teleny GG Y así me despido Hasta la próxima Chau 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 Chau